Era un basurero, había unas pilas de puro desecho, basura, de todo. Solamente aquí sacaron 400 camiones de desecho y de basura. Gracias al alcalde nos limpió el terreno, ahí estamos nosotros tratando de sacar una escuelita adelante. Tenemos casi 120 muchachos que todas las tardes lo hacemos sin fin de lucro. Estamos recibiendo a todos los muchachos por aquí y es una alegría para los padres. Importante porque primero los niños no tienen una parte recreativa donde ellos puedan disfrutar como el deporte. No lo tenían. Tenían que jugar en toda la carretera y era algo muy fuerte. Pero ya gracias a Dios y a la alcaldía ya los niños pueden gozar del terreno para que ellos jueguen en fútbol. Ustedes pueden ser muy Messi y pueden jugar mucho fútbol y ganar mucho Real, pero tienen que estudiar. Porque lo único que a uno le queda en la vida es los estudios. ¿Eso está claro, verdad? Sí. Ok. No dejen de estudiar nunca.